Con esta alerta del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA informó el retiro del mercado de los medicamentos en tabletas, cápsulas, soluciones, suspensiones orales o inyectables que contengan nimesulida. Se utiliza mucho para manejo de dolor o desguinces, traumas leves también se utiliza. Es un componente con un principio activo único. Normalmente no está asociado a ningún otro medicamento, sino como único componente se presenta en tabletas o en cápsulas. Nimesulida es un medicamento antiinflamatorio de venta libre utilizado principalmente para el manejo del dolor. Un producto que en el momento no está llegando, no está rotando por laboratorio. Él normalmente se vendía para dolor, fiebre, dolor de cabeza. Pues se supone que la retiraron del mercado. Sí, ya salió. ¿Ya les notificaron a usted? Sí, a nosotros ya nos notificaron la secretaría. No me habían notificado que la habían sacado del mercado. La razón para retirarlo del mercado es que de acuerdo a reportes a nivel internacional, este analgésico ha estado relacionado con trastornos graves del hígado. A partir del 2012, la agencia europea dijo que restringir uso a solo tres días, bajarle de la dosis porque estaba produciendo daño hepático, pero es que el daño hepático era fulminante y que podía causar la muerte del paciente. Entonces fue por ese riesgo, pesa más el riesgo del daño hepático sobre el beneficio, porque finalmente hay muchos analgésicos en el mercado, entonces se puede reemplazar por cualquier otro. La alerta aceptó a las presentaciones cuya vía de administración sea atópica como cremas, ungüentos, geles y lociones. ¿Qué pasa al paciente que lo está tomando porque ya se lo ha mandado a un odontólogo o porque le sirve para el cólico, para dejarlo de tomar o revisar en su botiquín de su casa si tiene este medicamento e irlo a desechar a los puntos azules? Además, si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, se debe reportar de manera inmediata al INVIMA.